Esloras, vas a ver barcos Mira, muchas veces observando el mercado tenés el rumbo indicado a seguir con nuevos modelos o nuevas construcciones En este caso, haber generado un barco mediano con gran comodidad interior con muy buena circulación dejando un poco atrás en esta medida el concepto clásico de los Die Cruiser que eran mucho más limitados en cuanto a comodidad Manteniéndose en una media eslora como te decía, hasta ahora muy utilizada en diseños de Die Cruiser esto es alrededor de los 11 metros de eslora generar una arquitectura de mayor comodidad o sea, más barco fundamentalmente ahí seguimos los pasos que traza clase A para todos sus modelos de un equipamiento estándar muy completo tanto desde el punto de vista de comodidad como desde el punto de vista de navegación Sobre la materia prima básica que es habitual para construcciones navales que es el plástico reforzado con fibra de vidrio podríamos destacar la utilización de telas biaxiales que contribuyen a una mayor resistencia estructural y con respecto a la construcción de las cubiertas para mejorar el laminado ese plástico reforzado con espuma Fundamentalmente muy buena circulación teniendo en cuenta que es un barco que está en los 11 metros 30 de eslora buena comodidad exterior para de 6 a 8 personas y planchada y solarium de proa muy cómodos por dentro podemos mencionar dos cómodos camarotes compartimentados un baño importante con un cuadro de ducha contiguo salón de buenas dimensiones enfrentado con el sector de cocina equipamiento full de confort o sea los barcos ya vienen con generador con aire acondicionado con calefacción con sistemas de agua fría y caliente máquina de hielo, heladera, anafes eléctricos se contempla todo lo que pueda brindar mucha comodidad a bordo comunidadnautica.com sumate se parte de este mundo acá podríamos utilizar un solo motor del rango de los 400 hp o como en este caso dos motores de 270 hp con transmisiones con pata yo te diría que ahí la recomendación sería para propietarios que no disponen de mucho tiempo para navegar que van a someter al barco a salidas cortas de ida y vuelta en el día el desempeño con un solo motor es adecuado si el caso es opuesto mucho más tiempo disponible para navegar que te permita encarar travesías más prolongadas en tiempo ahí recomendaríamos dos motores este mercado viene desde los que han hecho su primera experiencia con lanchas que han escalado con un day cruiser y ahí justamente generamos nosotros un escalón intermedio antes de los barcos más grandes y más costosos con muy buena comodidad para la navegación y el esparcimiento de tipo familiar si realmente la ingeniería actual de la construcción de embarcaciones de placer moderna en cuanto a sus diseños de fondo en cuanto a las prestaciones de la mecánica utilizada facilita mucho el gobierno de la embarcación o sea que no sería algo complejo para todos aquellos que vienen de una lancha o de un fuera de borda para nada y en alguna medida se encontrarían o se sorprenderían con la docilidad de maniobra que tienen estos barcos bueno para finalizar Queremos una conclusión final, un concepto final sobre este Clase A37 Hardtop que ha presentado hoy en Esloras. Un producto totalmente novedoso, con mucha calidad y con mucho diseño. ComunidadNautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Después de escuchar a Cacho Díaz durante dos bloques hablar de este moderno barco, pasamos a las conclusiones finales donde empezamos detallando las principales características del Clase A37 Hardtop. Empezamos, como lo hacemos siempre, por su eslora, la que es de 11 metros con 30 centímetros y tiene una manga de 3 metros con 75. El calado de esta embarcación es de 90 centímetros y el peso sin motores de 6 toneladas. Vamos a hablar de la potencia. Va desde los 400 a los 600 HP y también cuenta con la opción de uno o dos motores. La capacidad de combustible es de 780 litros, la de agua potable es de 215 litros y cuenta con una habilitación para 8 personas. Es un Hardtop que responde a líneas de diseño europeas con refinadas líneas y un perfil equilibrado donde sobresalen las superficies vidriadas respondiendo a las nuevas tendencias mundiales utilizadas en este tipo de barcos. Esto ofrece un estilo elegante en su aspecto y, por sobre todas las cosas, mayor iluminación interior y sensación de amplitud. Este Sport Cruiser es un diseño sobre una carena en V moderada con la roda perpendicular que le otorga mucho volumen. Tiene una cantonera por banda y dos deflectores, lo que le otorga excelentes virtudes de navegación. Se trata de un barco dotado de todo el equipamiento necesario como para vivir a bordo. La configuración incluye dos amplios camarotes y un baño compartimentado con una amplia ducha con mampara. Como mencionábamos anteriormente, un completo equipamiento que se compone de sistema de climatización frío-calor y multimedia en todos los ambientes. Microondas de 28 litros, grilo oculto, anafe vitrocerámico, máquina de hielo y bacha oculta con grifería de acero inoxidable en cockpit, parrilla en popa, además, solarium en proa y popa, bow thruster, malacate con doble comando y faro buscaboyas, plotter de 9 pulgadas, panel de consola tapizado acrílico. La unidad que estamos mostrando en esloras está motorizada por dos Mercruiser Diesel de 270 HP de potencia cada uno, equipados con pata Bravo 3. Dos motores americanos de 6 cilindros en línea de 4.2 litros de desplazamiento y con un peso de 460 kilogramos cada uno. Para evitar un mal contacto en los bornes de las baterías alojadas en el banco de la sentina de este Sport Cruiser, antes de la prueba, colocamos WD40, este fantástico producto que soluciona gran cantidad de inconvenientes y que no puede faltar en tu barco. Manejar este Sport Cruiser es como otimonear una lancha por su versatilidad y capacidad de maniobra. Es muy eficiente, con buena salida a planeo, correcta actitud sin tendencias raras. A la hora del amarre, la invalorable ayuda de la hélice transversal de popa hace que todo sea más simple y sencillo y de una gran ayuda, fundamentalmente para todos aquellos que vienen de la experiencia de una lancha. Veamos algunos registros obtenidos con el GPS. A 3.200 RPM promediamos una velocidad crucero de 22 nudos. Al régimen máximo de 4.200 vueltas, alcanzamos los 33 nudos de velocidad final. El consumo a velocidad crucero está en el orden de los 35 litros horas por cada motor. Para concluir, el Clase A37 Hardtop es un moderno barco dotado del equipamiento, confort, comodidades y prestaciones que requieren los clientes exigentes. comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo.